La justicia controlada por el régimen Ortega Murillo condenó este miércoles a dos años de cárcel al sacerdote Manuel Salvador García por el supuesto delito de amenaza con armas. El sacerdote fue acusado de ese delito luego de que el pasado 30 de mayo habría tomado un machete cuando un grupo de personas le insultaban y amenazaban con apedrearlo desde las afueras de la Casa Cural de la Iglesia Jesús de Nazareno de Nandaime. Medios de la propaganda oficial divulgaron el video donde se ve al sacerdote alterado y también un testimonio de Marta Candelaria Rivas, quien relató que el sacerdote la golpeó accidentalmente y esto había originado el altercado. Rivas se negó a acusar al sacerdote por el hecho, al afirmar que había sido un accidente y ahora ella guarda prisión preventiva al ser señalada por la Fiscalía por el supuesto delito de falso testimonio. El sacerdote mantiene otra causa abierta por supuesta violencia en contra de Rivas. Las autoridades eclesiásticas no se han pronunciado sobre el caso. El hecho ocurre en medio de una persecución de parte del régimen Ortega Murillo contra la Iglesia Católica. El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, aseguró en Madrid que su gobierno no ha tenido ningún tipo de participación en la concesión de la nacionalidad nicaragüense a dos ex colaboradores del expresidente Juan Orlando Hernández, pero adelantó que si cometieron algún delito en el ejercicio de sus funciones, estos tendrán que responder ante la justicia. El expresidente Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial por narcotráfico. El exsecretario de la presidencia de Hernández, Eval Díaz Lupián, llegó a Nicaragua el 15 de febrero y su nacionalización se publicó el 17 de junio, según los datos migratorios a los que tuvo acceso confidencial y que demuestran un proceso exprés en su caso. También fueron nacionalizadas en condiciones similares su esposa e hija, así como el exsecretario privado de Hernández, Ricardo Cardona. El vicecanciller Antonio García, en declaraciones al medio expediente público, sostuvo que la decisión de Nicaragua fomenta y promueve la impunidad. Representantes de siete cámaras afiliadas al Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, confirmaron que no existe ningún tipo de acercamiento entre sus organizaciones y el gobierno de Daniel Ortega, como no sea para gestionar permisos o licencias. César Zamora, actual presidente del COSEP, generó revuelo este martes 21 cuando declaró a Noticias 12 que las cámaras tienen diálogos con el gobierno y que el Banco de Integración Centroamericana ha sido un facilitador. El gerente de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar, Mario Amador, explicó que lo que más ha causado ruido es que se diga que hay un diálogo, pero eso no es como en 2018, sino una comunicación entre empresarios y entidades de gobierno para poder operar. El común denominador de los empresarios y gerentes consultados es que antes de sentarse a hablar de temas políticos con el gobierno, debe darse la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a los líderes empresariales de COSEP, José Adán Aguirre, Álvaro Vargas y Michael Healy. Alan Rodríguez, subdirector de Migración y Extranjería de Costa Rica, dijo en entrevista con el programa Esta Noche que su país urge de más cooperación internacional para poder atender las solicitudes de refugio, que en los últimos cuatro años suman más de 200.000. Rodríguez detalló que en 2021 recibieron casi 60.000 peticiones de refugio, de las cuales 52.929 correspondían a nicaragüenses. Rodríguez también reconoce que el sistema de su institución tiene una capacidad restringida para manejar ese volumen de trabajo, apenas 50 funcionarios a nivel nacional en la unidad de refugio. Rodríguez retomo lo que ha señalado en diferentes ocasiones nuestro presidente en cuanto a la necesidad de contar con un apoyo por parte de la comunidad internacional aún mayor, dado que lo que hemos recibido hasta el momento, si bien es cierto, nos ha ayudado muchísimo a crecer como sistema, pero lo cierto es que se requiere aún más apoyo. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es el principal perpetrador de violaciones contra los derechos humanos, que aparecen en el informe del monitoreo azul y blanco, que reporta 31 nuevos incidentes entre el 30 de mayo y el 19 de junio. En esas tres semanas, el informe detalla que se registraron torturas y tratos crueles, amenazas, judicializaciones, hostigamientos, agresiones, detenciones, allanamiento, desaparición, lesión, muerte y otros. El informe destaca la toma de las oficinas de la trinchera de la noticia, un medio de comunicación crítico del régimen, así como el cierre de 317 ONGs durante tres semanas consecutivas. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, les recomendamos ver la caricatura animada de PX Molina, titulada Ejecuciones Sumarias.